Este fin de semana el actor Santiago Espina, uno de los fundadores del Teatro Libre de Bogotá, estuvo en la Casa del Libro presentando su obra de cine-teatro Blacamán, una obra basada en un texto de Gabriel García Márquez. Con él dialogó enlace noticias. Yo no quería irme de Santander sin visitar a Barranca. Para mí es un sitio emblemático, muy importante en la historia de Colombia. Es el río Magdalena, el río grande de la Magdalena. Es la ciudad petrolera de Colombia, con una enorme historia detrás. Y para mí era fundamental venir acá. Ospina relató lo que es Blacamán, su trabajo teatral que pudo ser presentado aquí por el esfuerzo de la directora de la Casa del Libro de Barranca Hermea y de un grupo de ciudadanos amantes del buen teatro. Bueno, Blacamán es un texto de Gabo, pero también es algo más. Y pues la función aquí fue monumental, o sea, el espacio bellísimo. Tenía todos los recursos técnicos. Es una obra multimedia donde se incorporan lo audiovisual con lo textual y imágenes cinematográficas de Luis Buñuel con textos de Gabriel García Márquez y todo esto fusionado por la música de un chelo de una joven santandereana, Bayana Castillo, a quien tuve la fortuna de reclutar aquí en Santander para la gira. El maestro Ospina se mostró tan complacido por la bella hija del sol que decidió quedarse todo el fin de semana gozando del calor de Barranca Hermea.